Se prepara el gran chanfiador, el franco tirador, Ricardo Canales, el gato se mueve, así es como gato panza arriba, pero no hay nada que hacer ahí, está frente al muro del jucidico, prepara, apunta, fuego, se metió, golazo, y gol, y gol, y gol, y gol, vamos a ver qué pasó, compañeros, bueno al parecer fue agredido, no sé qué pasó con el línea, el línea, el línea, que fue agredido al parecer por parte de los aficionados de lo que es el equipo Vida, vamos a confirmar qué es lo que sucedió, antes de que lanzaran el penal el árbitro estaba en el suelo, ya estaba en el suelo, en línea del juego, así es de que ahí le piden los favores de lo que es el equipo Vida, la gente que está en lo que es el sector de Sol, el sector de Sol Norte, de lo que es el estadio Saiveño, que no lancen objetos al terreno de juego, y fue agredido el árbitro, o en línea mejor dicho, del juego, así es de que no sé cómo, si estarán repitiendo, el penal, o si ya lo oficializó el señor Eric Andino, parece que va a dar ya por suspendido el juego, por finalizado el partido, falta de seguridad, falta de seguridad en el terreno de juego del estadio Saiveño, vi un atalantado que se bajó de la grada del sector norte, del sector norte de este estadio, Sí, solo hay dos elementos, solo hay dos elementos de la policía, de la policía solo hay dos elementos dentro del terreno de juego, entonces, si hay poca seguridad, y ahí se ve la agresión en contra del árbitro, del línea, línea número dos del juego, y bueno, ahí trae, al parecer, bueno, si hay sangre, hay sangre, lamentablemente fue agredido, esto no se puede dar, independientemente de lo que suceda en un partido de fútbol, no se deben de dar estas situaciones en la parte futbolística, Así que ahí se retiran, se retiran los señores árbitros, y bueno, a esperar que determinan, luego de que se ha dado esta agresión, así que ahí se quedan dentro los jugadores del terreno de juego, para esperar de lo que pueda decidir lo que es el árbitro, Eric Andino. Bueno, gracias Carlos, primi, un partido a esta altura, cuando se suspende, ya queda oficialmente, debido a que ya pasa del tiempo oficial, que son los 75 minutos. Sí, además la falta de seguridad ya, es la sangre, es la sangre, es la sangre en el estadio, lo cual. Y la sensación que le puede venir al estadio. Nos pinta como país, realmente, muy mal, muy mal. Y es fácil, si lo vio, el mismo árbitro dijo, es aquel que está ahí, lo vio, pues, lo que pasa es que solo tenemos dos elementos de seguridad en el estadio, es lo que ha dicho Carlos Fino. El Vida deja ir una gran oportunidad, sencillamente, para poder afianzarse en este campeonato de la Liga Nacional, primi. Haciendo un buen partido, lamentablemente, los últimos, esos últimos minutos, bajaron la intensidad, y eso fue lo que aprovechó el equipo judicial. Doctor, sí, no, lamentablemente, tiene un cierre que no es agradable. Partido uno por uno, creo que el Real de Minas aquí estaba contento, el Vida ahora se complica, y el gol se marca, y vean después cuando el árbitro llegue.